¡Suscríbete al canal! De Five Nights at Freddy's y de los videojuegos, así que por favor vete suscribiendo y voy dejando tu respectivo like. Por favor no olvides hacerte miembro del canal, ya que los miembros del canal reciben un montón de recompensas bien chingones como hoy es exclusivos para utilizar aquí en mis videos, además de un chat exclusivo en Discord. Recuerda que puedes depositarme en la mesa de tus domingos aquí en la caja de los comentarios con un super gracias. Bueno, bueno, no dilato más esta introducción y comencemos de una vez con las noticias de Five Nights at Freddy's. Bueno gente, para la primera noticia del video del día de hoy les traigo que se acaba de revelar la caja metálica de la edición coleccionista de la película de Five Nights at Freddy's. Así es gente, como lo pueden estar observando aquí en su pantalla, esta caja cuesta aproximadamente 30 dólares y la verdad es que está super genial. Es una versión 4K y lo loco gente es de que hay una posibilidad de que esta edición coleccionista traiga escenas nunca antes vistas de la película de Five Nights at Freddy's. Así es, y posiblemente sean gore. Desafortunadamente gente, esta es la información que les ha estado llegando de diferentes fuentes de desinformación de la película de Five Nights at Freddy's. No ha sido confirmado que la película vaya a tener este tipo de escenas sangrientas dentro de sus extras. Esto más que nada es una confusión que se ha creado. Puesto que en la edición de Night Shift de la película de Five Nights at Freddy's se estipula que los extras de la película de Five Nights at Freddy's puede que no tengan una clasificación. O sea, por así decirlo, los extras de la película de Five Nights at Freddy's no han sido clasificados. Y esto es más que nada una confusión con la palabra unrated puesto que esta palabra también se utiliza pues para describir películas que son para mayores de edad. Así que a la próxima gente tengan mucho cuidado con las personas que les intenten vender esta información falsa puesto que esto no ha sido confirmado. Finalmente damosles lo que quieren. Y no me van a enseñar. ¡Todo mucho divertido juntos! Gente, noticia de última hora. Así es gente, no se imaginan toda la información chingona que les traigo aquí y ahora. Bueno gente, lo que acaba de pasar es que hace un par de días se llevó a cabo lo que viene siendo una convención aquí en Lima, Perú llamada Comic Convention. Y si les soy honestos, yo ya era cliente frecuente de estas convenciones. La verdad es que a mí me gustan mucho porque pues asemejan un poquito a lo que viene siendo las Comic Con. Y pues bueno, cuando solía vivir en México pues nunca tuve la oportunidad de atender a un evento grande. Pero regresando a las noticias, pues bueno gente, da la casualidad de que esta convención, Comic Convention, iba a traer a el cast de la película de Five Nights at Freddy's, específicamente a... Hola amigos del Perú, soy Jade Kinder Martin. I played Bonnie in the new movie Five Nights at Freddy's. And I'm Chica Soul. And we are so excited to join you on Saturday, November 25th, and Sunday, November 26th, for the Comic Con of Latin America. We are absolutely excited to come. Así es gente, lo están escuchando de sus propias bocas. Jade Kinder Martin, además de Joffield Love. Quienes interpretan respectivamente a Bonnie y a la alma de Chica. Y pues obviamente como siempre, Lurrus-bajo, el reportero más chingón de la película de Five Nights at Freddy's, a huevo tuve que ir a esa convención. Y bueno gente, eso fue lo que pasó. Y la verdad gente, es que para mí esta fue una experiencia inolvidable. O sea, sinceramente ver estos actores, estas personas que estuvieron detrás de esta gran película, de esta película de la cual le he hablado, pues básicamente un año completo, no tiene precio. Y bueno, antes de pasar con mi anécdota y con todas las historias bien fregonas que surgieron a raíz de esta travesía, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu respectivo likecito. Y por favor, envíate un súper gracias aquí en la caja de los comentarios. Recuerda que obviamente pues todo esto sale de mi bolsillo. Y pues bueno, sinceramente si quieres apoyar a este humilde creador de contenido, será más que agradecido. Pero regresando con la noticia del video del día de hoy. Bueno gente, lo que pasó fue de que obviamente yo llegué aquí a la convención. Y pues bueno, desafortunadamente no había comprado mi boleto especial pues para obtener una firma de estos dignos actores de la película de Five Nights at Freddy's. Pero afortunadamente pude conseguir una de último momento. Y lo loco gente fue, pues los precios, ¿no? La verdad es que sí estaba carillo. O sea, a mí sinceramente no me importó pagar lo que pagué. Pero hay algo que me gustaría destacar. Y es que sinceramente se equivocaban mucho con la información. Puesto que gente obviamente pues a mí agarraban y me decían tal cual. Oye, esta firma cuesta 40 soles pues por el actor. Y yo estaba pues más que contento obviamente, ¿no? Pero desafortunadamente gente me terminaron cobrando el doble de una forma injustificada. Puesto que al final de cuentas se suponía que el valor real de la firma era de 40 soles. Pero sorpresa gente, esto no fue así. Y desafortunadamente me cobraron de una forma errónea gente. Ya que pues yo había pagado para las dos firmas. Y ojo, desafortunadamente pues al final de cuentas literalmente la señorita que me estaba atendiendo. Me estaba diciendo que solamente había pagado una. Lo cual pues contrasta mucho con lo que les acabo de enseñar. Yo pagué 80 soles pues porque el tipo pues decía lo mismo. 40 soles por firma. Pero oigan gente, al final de cuentas pues que se le va a hacer, ¿no? Ya estaba ahí, había un montón de gente. Y pues bueno, dije pues con todo el dolor de mi alma. Dije pues ni pedo, nomás voy a tener la firma de Jade Kinder Martin. Y pues bueno gente, así fue. Pasé, los saludé. Obviamente el brother es una persona excepcional. Sinceramente gente, creo que fue uno de los mejores encuentros que he tenido en mi vida. Nos saludamos de mano. Y pues obviamente empezamos a hablar. Le comenté que pues yo era un youtuber de Five Nights at Five. Y que pues tenía todo el año pues hablando de la película. Que obviamente los conocí a ellos. Y que pues empezamos a platicar un montón de cosas bien locas gente. Hablamos sobre obviamente los trajes. Qué tan altos eran. Este, si él había grabado todas las escenas. O sea, y él me dijo varias cosas muy importantes. Número uno, que todas las escenas donde se filmó el animatrónico de Bonnie. Exceptuando las de los posters. O sea, las imágenes de los promocionales. Fue literalmente él. Y que pues obviamente él pues era una persona no asociada directamente con Blumhouse. Que él era una stuntman. Tal cual así me lo dijo. Y que aparte era súper amigazo de Christian Stokes. Obviamente yo ahí pues me derretí. Y dije, ¡ah, no mames! Y también me pidió que le enseñara pues mi colección de cosas de Five Nights at Freddy's. Llevé a firmar un muñeco de Golden Friday original que tengo. Estuvimos platicando muchas cosillas de ese estilo. Estuvimos hablando un poquito sobre los pins que traía, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente la chica que pues estaba acompañándolo. La chica que era pues, digamoslo así, parte del staff del evento. No me quería entregar un poster que pues me daban junto con el pago de mi firma. Y en ese momento Martin me defendió del staff abusivo de la convención. Y obviamente me entregó ese poster que ustedes están viendo aquí en esta foto. Pero lo más loco gente, no fue eso. Sino que pues obviamente como les comento. El staff de la Comic Convention estuvo muy insistente en esos momentos. Y le estaba diciendo a Martin que pues solamente me firmara un ítem. Y que solamente lo hiciera él. Ya que pues de cierta forma no había pagado lo que viene siendo la firma de Joffield Love. Pero a Martin le valió. Y me presentó a Joffield Love. Obviamente fue un momento épico. Porque tal cual me dijo, oye mira, ¿la conoces a ella? Y yo así de, ¡sí! Y pues bueno, me dijo que pues si yo quería el autógrafo de ella. Y yo pues así como de, ¡ah, pues a hueva! Y así es gente, como terminé con una figura de Golden Freddy original de Five Nights at Freddy's. Firmada por ambos actores estelares de la película de FNAF. Y lo más loco gente es de que Jade Kinder Martin tiene un mensaje para todos ustedes. Me dijo tal cual que nuestra comunidad es una comunidad hermosa. Y que pues obviamente agradece todo el apoyo que nosotros le hemos dado durante todo este año. Así que díganme gente, ¿qué otro youtuber, qué otro FNAFtuber les trae esta información tan increíble? Un saludo del mismísimo Bonnie de la película de Five Nights at Freddy's directamente aquí. A este canal, a este espacio tan querido. Y por si eso no fuera poco gente, también les traigo que Ryan Reyniki, así es. El actor que interpreta al guardia de seguridad de la película de Five Nights at Freddy's. También tiene un par de palabras para nosotros. Así es, puesto que lo entrevisté hace poco en colaboración con CEOs Games. Próximamente gente, voy a estar subiendo la entrevista completa aquí al canal. Pero obviamente les voy a hablar sobre lo más importante que nos dijo en esa entrevista. La primera cosa más importante que nos comentó fue obviamente que pues él estaba muy agradecido con todos nosotros. Por todo el apoyo que nosotros le habíamos brindado durante todo este año. La segunda fue que obviamente a él todavía por el momento no le han hablado pues para que regrese. En su papel del guardia de seguridad para la secuela de la película de Five Nights at Freddy's. Que ojo gente, esa es una información que nosotros vamos a tocar en unos momentos más. Y para mí uno de los datos más relevantes que tocamos fue la aparición de Scott Cawthon. En el set de la película de Five Nights at Freddy's. No sé si ustedes lo recordarán pero en anteriores videos hemos comentado que el youtuber conocido como Matt Pat. Dijo en uno de los blogs que subió hablando de la película de Five Nights at Freddy's. Y obviamente de su participación. Que el cast de Blumhouse no conocía quién era Scott Cawthon. Y según sus palabras que eso pues era bastante desafortunado. Puesto que pues él es obviamente la persona que pues les estaba dando pues por así decirlo el trabajo. Yo obviamente le comenté toda esta situación a Ryan Reineke. Y él curiosamente me comentó lo siguiente. Que pues obviamente primero que nada él no conocía a Scott Cawthon antes de filmar la película de Five Nights at Freddy's. Obviamente conocía un poquito de sobre quién era pero pues nunca lo había visto en persona. Puesto que pues todos sabemos que pues Scott Cawthon es una persona que vive debajo de las rocas. Y pues solamente tiene como cinco fotos. Pero eso no es lo importante. Si no lo importante es que básicamente él nos comenta que pues sí es cierto. Nadie conocía a Scott Cawthon directamente en el set. Y que pues de cierta forma eso fue algo bueno. Ya que pues eso demuestra que el equipo de Blumhouse es un equipo pues bastante capaz. Un equipo bastante profesional. Y que pues obviamente sería ilógico que pues hubiera gente que tuviera un ergasmo ahí directamente en el set. Palabras suyas. Obviamente hablamos sobre muchas otras cosas más. Incluso sobre pues su rol directamente en la película de Five Nights at Freddy's. Y pues de cierta forma lo inconforme que se siente. Al saber que pues su rol dentro del lore de la película de Five Nights at Freddy's. Es un tanto irrelevante. Puesto que en los libros literalmente le pusieron Bob y pues en el guión simplemente le pusieron Night Guard. Pero lo más importante gente es que hay una mínima chance para que Ryan Reineke regrese a la película de Five Nights at Freddy's. Regrese a esta franquicia y es obviamente interpretando el papel de Fritz. El guardia de Five Nights at Freddy's 2 por si ustedes no se acuerdan. O cualquier guardia de seguridad que estuviera antes de Michael Afton. E incluso al hombre del teléfono. Para la siguiente noticia de emergencia para el video del día de hoy. Gente les traigo que se acaba de revelar por primera vez de forma oficial. Los detrás de cámaras de la película de Five Nights at Freddy's. Así es gente ya por fin se reveló este gran material que pues básicamente todo el mundo deseaba ver. Y ojo gente que se vienen cosas épicas. Puesto que oficialmente se nos revela que pues si gente hubo muchísimos cambios. Pero muchísimos cambios a la película de FNAF tal cual como la conocemos. Hubo re grabaciones. Hubo retomas. Hubo un montón de procesos pues bastante curiosos. Bastante arriesgados diría yo para lograr las escenas que están actualmente en el filme. Y muchas otras cosas más. Lo interesante es de que aparece esta versión de Spring Bunny con los ojos rojos gente. Obviamente esto parece sin duda alguna a Spring Trap tal cual como se ve en Hell Wanted. Y también en FNAF AR. Pero lo loco gente es de que obviamente pues no se nos dice nada acerca de esto. O sea simplemente se nos infiere que pues es un diseño pues descartado del mismísimo Spring Bunny. Y lo curioso es obviamente pues la similitud que había con estos modelos. Que les comento de estos juegos de Five Nights at Freddy's en 3D. Y como lo cambiaron para que se pareciera más a la Five Nights at Freddy's 3 al original. También hubo cameos de los youtubers que fueron al set de filmación. Literalmente gente este es uno de los mejores contenidos que hay de la película de Five Nights at Freddy's. Por mi parte les recomiendo mucho que lo vayan a ver si tienen la oportunidad de verlo. Y si no próximamente les estaré trayendo el análisis completo. Pero al final de cuentas como les comento en si esto es lo más relevante. Entre un par de comentarios más del crew. Comentarios de Matthew Lillard, de Emma, de todo el mundo. Y ya para la última noticia del video del día de hoy gente. Les traigo que así es se acaba de filtrar la pues por así decirlo la green light. La luz verde que le dieron a la película de Five Nights at Freddy's 2. Así es la película de Five Nights at Freddy's 2 comienza ahora mismo. Y por supuesto lo más importante de todo gente es que se nos confirma. Según obviamente esta fuente que ustedes están viendo aquí en pantalla. Que la película de Five Nights at Freddy's va a empezar la producción el año que entra. Si o si. Otra cosa muy importante es que obviamente todavía no se sabe de qué va a tratar la película. El guión, etcétera, etcétera. Obviamente hay especulaciones sobre lo que había dicho Emma Tami en su momento. Sobre que iba a continuar directamente con Five Nights at Freddy's 2. No iba a ser una precuela, bla, 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 bla. Al final le cuentas gente todo esto son especulaciones, rumores y pues obviamente pues opiniones propias. Bueno, bueno, espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Por favor no te olvides dejar tu respectivo likecito. Por favor comparte con tus amigos. Y en serio gente yo sé que la verdad de repente las noticias de la película de Five Nights at Freddy's. O las noticias de FNAF en general no son tan abundantes estos días. Pero oíganme, créanme que aquí Lurrus-Baku sigue atento a todo. Sigo atento a cualquier noticia. Y si desafortunadamente no les he traído los videos tan pronto. Ha sido porque pues obviamente he estado muy ocupado con la universidad. Y aprovecho de avisarles que gente desafortunadamente lo que queda de esta semana. Y posiblemente la próxima semana no esté muy activo aquí en el canal. Tengo mis exámenes finales. Necesito concentrarme. Y pues bueno, sencillamente les quisiera pedir ese favor. De que cuando publiquemos esta animación que va a salir súper chingona de Cloud Judgment. La apoyen muchísimo. Posiblemente se estrene el día sábado de esta semana. Y pues porfa, apóyenlo, difúndanlo, compártanlo y solamente eso. Ahora sí, pasemos con los saludos rikulinos del canal. Le mando un súper saludazo a NarutoCatEdit2, a Alex Ramírez, a AnakinRobot, a DragonFilms, a UnProPlayer, a XKenal, a Daniel Mata, a Ralfa641, a ProGamer1530, a Spiderman2099, a Danny Chayos, a Pantruquita, a Roberto Hernández, a Gato, a Kadeen, a Kevin Dylan Davila Ruiz, a Nightmare Night Foxy, a Luis Tokuyo, a Gayetsu, a Diego Lazo y a JoseXD. Muchísimas gracias, miembros. Por favor, miembros, no se les olvide reclamar sus recompensas como emojis nuevos, chat exclusivo para miembros en Discord y muchas otras cosas más. Además de videos exclusivos para ti en el canal. No olvides unirte a mi comunidad de Discord y ser activo para que te ganes un saludo así como el de ellos. Ahora sí, sin nada más que agregar, Lurrus fuera.